¿Cómo están? Hoy está en la cocina de la Reina del Sazón Caribeño. Hoy vamos a hacer ajiaco. Ajiaco de cerdo. Ajiaco de cerdo. Ajiaco de carnita de macho. O de carnita de cerdo. Un ajiaco. Es una combinación de viandas con hortalizas o viandas con vegetales. En este caso, pues vamos a hacerlo bien sabroso, con unas carnitas bien ricas de una piernita de puerco que yo piqué en pedacitos, diferentes tamaños. Pero bueno, lo piqué y vamos a cocinar ahora mismo. Aquí estamos en mi cocina. Ahora les voy a mostrar todos los ingredientes. Aquí están las masitas de cerdo. ¿Vieron? Están picadas de diferentes tamaños, pero eso no importa. Lo importante es lo rico que va a quedar nuestro ajiaco. A mi estilo y le va a encantar. Hagan en la casa una variedad de viandas que estoy picando en pedacitos porque voy a hacer una olla bien grande. Miren, una olla bien grande. Vamos a hacer esta olla bien grande, que es más o menos un aproximado para 20 personas. Vamos a hacer cantidades porque quiero repartirla a todos mis vecinos, a mis amistades, a toda mi gente y comer aquí en la casa bastante. Entonces, mis amores, aquí tenemos lo que es las viandas. Las viandas que yo voy a utilizar es, aquí tenemos un platillo de vianda. Estas son las vianditas, yo puse calabaza, puse plátano, ¿vieron? Calabacita, plátano, puse yuca, puse malanga, que ustedes saben cuál es la malanga. Una mazorca de maíz, la piqué en pedacito. Entonces, papita, aquí voy a picar papita, miren. Aquí voy a picar una zanahoria, que me falta. Voy a picar otro plátano más. Voy a picar dos papitas, dos papitas. Entonces, la hortaliza que le vamos a poner son, esto que ustedes ven aquí, miren, es col. La col, como ustedes le llamen, el repollo, ¿ok? Aquí tenemos unas hojitas de culantro que vamos a poner. Aquí vamos a poner también, miren, aquí a mi alrededor. Aquí vamos a poner lo que es un pedacito de pimiento verde, un poco de ajo, cebolla blanca, un chile verde. Y esos chilecitos que están aquí, esos chilecitos que son aquí, son chile habanero. Chile habanero. Como ya ustedes saben, a mí en mi cocina yo siempre le pongo un poco de chile, porque aquí en Estados Unidos a nosotros nos gusta mucho el chile. Y pues aquí los mexicanos también, aquí en mi casa hay uno que le encanta muchísimo el chile, que es mi esposo. Entonces, también vamos a poner a chayote, chayote. Esto es una fruta mexicana o un vegetal que lo utilizan para hacer caldo, para ponerlo en los ajiacos, en los calditos, para poner en la comida, en los fricasseces, en lo que ustedes quieran. Entonces, es un vegetal, pero bien delicioso se come, hasta con cáscara se echa en pedazos. Pues esos son los ingredientes que vamos a poner a nuestro ajiaco, mis amores. Pues entonces, mano a la obra, mis amores, ¿ok? Quiero picar un poquito más de yuca. Aquí tenemos la yuca, vamos a picar un poquito. Yo compro la yuca de paquete, que son frizadas. Vamos a picar un poquito más chiquitica. Así, ¿ok? Así chiquiticas. Y vamos a agregarla. Yo puse un total de unas cuatro yuca. Cuatro yuca, dos plátanos, una zanahoria, un maíz, una mazorca de maíz, dos malangas, tres papas, un cuarto de calabaza amarilla, de las de cuba que usamos nosotros, un cuarto de col, un cuarto de pimiento verde, un cuarto de cebolla, un chile, un solo chile jalapeño y unos cuatro chiles, unos cuatro chiles, cuatro chiles de árbol. ¿Ok, mis amores? Entonces, unas cuatro ramitas de lo que es culantro. Vamos a echarle culantro, que sabemos mucho en Cuba cuál es el culantro. Entonces, mis amores, pues, mano a la obra. Vamos a terminar de picar todo bien chiquito. ¿Ok? Bien chiquito vamos a picarlo todo. Esta es la zanahoria. ¿Ok? Nos faltaría el plátano. Vamos a limpiarlo bien, el plátano. Que no le quede nadita de, de nada. Y, y vamos a, acuérdense que pueden usar plátano, pueden usar el fongo o la felipita, felipita, los, o el, el plátano gordo, o el platanito, el platanito finito. Pueden usar el plátano, el plátano que ustedes deseen. Entonces, ya estamos picando todo, ya picamos el plátano. Vamos a picar ahora la papa, la papa. Vamos a picar la chiquitica también. Ok, todos, también picadito. Vamos a hacer para 20 personas. Ok, vamos a hacer bastante, bastante vamos a hacer. Ustedes pueden ponerle nada más vianda. No tienen que estar poniéndole hortalizas o vegetales. No, ustedes pueden hacerlo solamente con, con variedades de vianda. Ok. Entonces, pues, miren, esta es la fruta mexicana. O el vegetal. Vamos a picarlo. Ok, así, ¿vieron? En trocitos así, trocitos así. Podemos usar un pedazo, guardar un pedazo, o lo pueden echar entero. Yo voy a guardar este pedacito, nada más utilicé un tres cuarto de, de la, del vegetal. Entonces, ahora, vamos a poner nuestra olla. Ya tenemos todos los vegetales aquí. Y todos, los vegetales y todas las viandas. Y aquí, tenemos todas las, las especias y todo el vegetal que vamos a ponerle. Entonces, nuestra carnita. Nuestra carnita, nuestra carnita la vamos a lavar con agua y limón. Y vamos a poner a sofreír aquí en la olla. Vamos a poner a calentar nuestra olla. Le agregamos aceite. Y pues empezamos a sofreír. Vamos a lavar la carnita. Ponemos aceite. Ok. Aceite, vegetales. Aquí hay dos libras de carnes, de masita. Vieron que están de todo tamaño. Pueden hacerlo también con carnecita de huesito. Yo lo hice con carnecita así. Ponemos a sofreír. Ponemos a sofreír eso. Entonces, vamos a poner nuestras cebollas. Vamos a echar las cebollas enteras, así. Enteras. Enteras. Nuestras cebollas enteras. Ok. Nuestros chiles. Nuestros chiles. Para que vaya agarrando sabor. Nuestros chiles. Cogemos el pimiento verde y lo picamos así. En trozos. Para que le dé buen gusto. Cogemos nuestras hojas de culantro. Y las picamos así. En trozos. Así. Los ponemos. Aquí está nuestro chile. El chile. Le pusimos el chile. Este es el chile de árbol. Y este es el chile jalapeño. Lo picamos a la mitad. Lo ponemos. Cogemos unos tres granos. Tres granitos de ajo. Lo echamos. Y este resto. Lo cogemos y lo machacamos. Lo machacamos. Bien rico en el piloncito. Para ponerlo. Cuando vayamos a agregarle todas las viandas. Ahora cerramos. Y sofreímos por cinco minutos. Ya pasaron los cinco minutos. Ahora vamos a ponerle los demás ingredientes. Le ponemos orégano. Salsón caribeño. Tomino. Tomino. Sal. Limón. Depote. Puede ser dos limones. Salsa de tomate. Salsa de tomate. Tres cucharadas. Tres cucharadas. Una. Dos. Y tres. Para que no nos quede tan rojito. Entonces. Cogemos. Ya sofreímos. Por cinco minutos. Listo. Ahora. Ponemos agüita. Para que se nos. Cosa. O se nos cocine. Esa carne. Yo puse esto. De agua. Esto de agua. Que son como cuatro copos. Como cien miligramos. Pues ahí le ponemos. Por decir. Ustedes le pueden poner un jarrito de agua. La cosa es que tape. El nivel de la carne. Para que la carne se ablande. Ahora las dejamos por diez minutos. Las tapamos. Y entonces. Agregamos nuestras viandas. Ahora vamos a lavar nuestras viandas. Mis amores. Ya están lavadas. Todas las viandas. Mis amores. El ajiaco. Es el nombre. De una sopa típica. De la América Latina. Y el ajiaco. Criollo. Es. Es. Es un platillo de Cuba. Porque eso es lo que nos identifica. Nuestra cultura cubana. En Cuba. Nosotros. El ajiaco. Lo preparamos con diversas carnes. Y diversas viandas. ¿Eh? Se puede echar también la carne de resta. Sajo. Pollo. El cerdo. El lomo ahumado. Lo que ustedes quieran. Diversas carnes. Y se le agrega todas las viandas. Muchas viandas que aquí yo no tengo. Se le agrega. Malanga. Yuca. Plátano. Boniato. El dulce. Las papas. Las papas. El chopo. Las calabazas. Todas las viandas. Yuca. Todo. 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 Plátano. Todo. Todo. Se le agrega. Y se hacen en fiesta. Se hacen para fin de año. En ollas grandonas. Para el colectivo de personas. Para las fiestas de CDR. La fiesta de todos los vecinos. Todas esas fechas conmemorativas. Para cumpleaños. Bodas. Quinceañeros. Para todo. Es algo. Es un concentrado de vianda y carne. Que es lo más rico que hay en el mundo. Bueno. En Chile. En Chile le agregan. Le agregan. A este caldo le agregan huevo. En Colombia lo hacen con pollo. Y diversas viandas. Como tipo sopa. Como tipo caldo. Y en Cuba nosotros lo hacemos así. Y cada país tiene su forma de hacerla. Y su forma de llamarlo. Y nosotros ahora lo vamos a hacer aquí en mi cocina. Lo voy a hacer a mi forma. Con la masita de cerdo y diversas viandas. Hortalizas. Que ustedes vieron los vegetales. Y le voy a agregar unos chiles. Porque para cambiarle ese sabor. Darle un poco más de picocito. Entonces ahora mis amores. Vamos a agregar nuestras viandas. Vamos a poner nuestra vianda. Que ya está lavada. Ya la carnecita está blandita. Ok. La dejamos por quince minutos. Nuestra carne. Porque no tiene solamente cerdo. No tiene otras variedades de carne. Quince minutos. Fue suficiente. Nuestro plato lo vamos a hacer en cuarenta y cinco minutos. Nuestro plato. Nuestro platillo de hoy. Que es nuestro ajiaco criollo. Entonces. Allá en Cuba le dicen caldosa también. Entonces. Pues vamos a. Ya pusimos todas las viandas. Entonces aquí dejamos los vegetales o hortalizas. Para después. Después cuando ya casi estén nuestras viandas. Ponemos esto. Porque esto rápido se hace. Entonces ahora vamos a agregarle nuestro ajo. En total yo puse un aproximado de doce ajos. Eché primero tres. Completos. Y esto fue el resto. Lo machaque en mi piloncito. Y ahora lo agregué. Vamos a revolver. Ok. Ya tiene limoncito. Y tiene todo rico. Ahora. Vamos a dejar. Por unos cinco minutos. Y le agregamos agüita. Entonces. Vamos a poner agüita. Hasta. Hasta que. Selle toda la vianda. Y la carne. Es decir. Vamos a agregarle dos copitos más de agua. Y lo dejamos entonces. Por. Por diez minutos más. Es decir. Que ya. 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 Irían. Quince. Y diez minutos. Cuinticinco. Entonces. Mis amores. Ya ustedes saben. Van a quedarse ahí para ver. Pues ahora. Agregamos. La col. Tomatico. Un tomate. Y la fruta mexicana. Que le dije. Revolvemos. Y continuamos. Tapadito. Y ya en breve. Están. Nuestro. Ajiaco. Criollo. Mis amores. Pues así quedó. Nuestro. Ajiaco. Nuestro. Ajiaco. Criollo. O. Sancocho. O. Sancocho. Alocubano. Miren. Así quedó. Vieron. Que delicioso. Pues ahora. Aquí tenemos el platillo. El platillo mío. Ya ustedes saben. Miren. Que delicioso está. Está bien delicioso. Riquísimo. Pues me despido. Y espero. Que lo hagan en casa. Mi ajiaco. Criollo. Un besito. Le deseo. Muchas bendiciones. Gracias. Por seguirme. Besito.